En medio de su divorcio, Marisela sigue empeñada en decir que sigue con su esposo Shuki. ¿Pues en qué quedamos? ¿Sí o no? Vese a que en la corte de Los Ángeles hay una demanda de divorcio en pleno proceso y que el Shuki en estas semanas presentó una declaración jurada de sus ingresos, Marisela insiste en asegurar que todo está bien con el Shuki e incluso que todavía se dan sus candentes arrumacos. Estamos bien, tranquilos, estamos bien, Shuki y yo, no tenemos problema. Regresa a mi cama todas las noches, estamos bien, tú sabes. No es bonito. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.